Hola a todos, bienvenidos a Canal 4 del 6. Hablamos rápidamente al barrio de Las Moritas, en el Jagüel partido de Esteban Echeverría. Vecinos, reclamas que un cable de alta tensión pasa por arriba de su casa y además está muy bajo. Las viviendas están pegadas a un arroyo de aquí del Jagüel. Vamos a escuchar a Susana, quien nos relata desde su casa. Hola a todos, bienvenidos. Estamos en el barrio Las Moritas, en el Jagüel partido de Esteban Echeverría. El reclamo de Susana es del cable que está de alta tensión arriba de tu casa. Está bajo, me decía una de las cámaras, va a estar recorriendo tu casa. Bueno, contame, ¿hace cuánto que viene reclamando esto a las autoridades o del municipio a quien le corresponde, Fernando Gray? Hace más de dos meses, mira, que vengo reclamando. Y yo ya llamé de sur, me fui al municipio, atención al vecino, nadie vino, nadie me dio bolilla. Ya vinieron los chicos de sur a la otra vuelta, pero me dijeron que ellos no podían hacer nada. Que tengo que llamar a los de alta tensión, pero yo no tengo teléfono. Me dijo, bueno, se los vamos a mandar. Ya pasó como un mes y nunca me mandaron. Y los cables están cada vez más bajos y ese día el chico me dijo, señora, cierre todo y vas a hacer. Ay, ¿dónde voy a ir yo? Yo no tengo dónde ir, ¿no? Hace 14 años que estoy. Y las casas, no sé, porque quedó todo parado acá, ¿no? Hablaban de las expuestas viviendas que iban a dar a la gente que están viviendo al costado del arroyo. ¿Qué pasó a todos? Y quedó todo parado antes del mundial. Y no nos dijeron más. Sacaron algunas casas, pero los demás quedamos acá y, bueno, yo no tengo apuro para irme. Yo lo que quiero es que me vengan y, no sé, que solucionen el tema de los cables. O al menos que vengan a podar los árboles, a ver, que manden un helicóptero, a ver. No sé, que hagan algo, porque acá el intendente no figura para nada. Yo no veo acá. Y ya llamé a todos lados, ¿eh? Fui al municipio, reclamé por todos lados y nadie me da bolilla. Y, bueno, tuve la suerte de que mi hija se pudo comunicar con ustedes y, bueno, para que esto se extienda y que ellos vean y que hagan algo, porque no podemos estar. Estamos con el corazón en la boca acá nosotros. Es más, yo a veces ni duermo de noche, porque a veces estamos acá afuera con mi hijo y me dice, mamá, mi brazo, los cables, todos están más bajos. Por ahí, de afuera no se nota. O sea, pero vas adentro al patio y vos lo ves y el cable está como panseado acá. Ese coso que, no sé, que nunca supimos qué era, es un aluminio. Ahora lo estamos viendo que es un aluminio. Y ese es el que el chico de ese día que vino me dijo, ese puede hacer arco con el cable de la calle. Hace una explosión, me dijo, acá no queda nadie. Así que, bueno, no sé qué va a pasar. A mí me gustaría que venga alguien y, bueno, que tenga una solución a esto, porque esto no puede seguir. Un peligro a todo esto, ¿no? ¿Cuántas criaturas tenés? Acá vive mi hijo con tres chicos y mi hijo con la nena. Ahora mi hija no está, porque está en la casa de las sugerencias. Ahora va a venir. Pero igual corro peligro. Yo, los de ahí, ahí en esa esquina hay una banda de chicos. Acá al lado de la otra chica que tienen los dos chicos. Acá al lado hay una gente mayor, una señora de 80 y pica años con el marido. No, estamos todos en peligro. Allá en la esquina vive un pibe que tiene como ocho pibes también. No se puede estar así. No, yo no sé. Pido que hagan algo. ¿Cómo está el tema del barrio Las Moritas, el tema de las calles que estamos mostrando en cámara? ¿Son de tierras todavía? Todavía son de tierras. Acá nunca hicieron nada. No sé cómo hicieron unas vereditas que la hicieron por allá y nada más. Y vos lo que podés ver es que esto es todo el abandono, siempre la mugre, las ratas que andan todas ahí. Y no se puede vivir así. ¿Qué te parece si nosotros vamos relatando el hecho, mostrar adentro de tu casa los cables, que se ven, que es un peligro totalmente, es un cable de alta tensión. Estamos ubicados en la calle San Luis 636, esto es el barrio Las Moritas, el Jabuel, partido de Esteban Echeverría. Aquí estamos. Lo bajo que está el cable, ahí se está viendo en cámara, es impresionante. Bueno, ¿cómo conviven con el tema del temporal? Mirá, este es el que está más bajo, este es el que está más bajo, ese es el que está más bajo. Y aquel, pero este más, este es el que nosotros miramos todas las noches. Y bueno, mi marido está podando los árboles como puede, aquello, este. Y ahora hay que podar ese otro árbol, pero eso no obligasen de nosotros. Ellos tienen que mandar del municipio a podar los árboles acá. Porque mi marido trabaja y viene cansado, no puede estar podando los árboles. Pero igual, está en un peligro igual porque eso sigue bajando. Este más que nada, ¿no? Todavía decía, el chico que vino la vez pasada dijo, uy, dice, estos cables en el campo ni se ven porque están allá arriba. Y acá, mirá, dijo, los tenía acá. Sí. Y tocan una rama, me dijo, señora, salga a correr. Y después me dijo, cerrá todo y andate. No, ¿a dónde viví ahí yo? Lo costoso es que vale una vivienda hoy en día. No sé cómo arreglarán este tema del cable. Lo que me dijo el chico es que para arreglar esto, que tienen que cortar la luz de todo Buenos Aires. Eso es lo que me dijo. Pero bueno, eso ya no es mi problema porque nosotros no podemos estar pensando que el cable va a llegar acá al techo, a mi casa. Y si no, bueno, que nos vean la vivienda, que no iban a dar, que quedamos acá parados y nunca nos dieron nada. Bueno, la supuesta vivienda que le prometieron, ¿no? Que se publicó uno de los videos, ¿no? De publicidad del intendente Fernando Gray, ¿no? Sí, sí, sí. Y algunas casas le dieron y no dijeron más nada. No sé qué pasó, quedó todo parado. Nunca vinieron a avisar nada. Porque supuestamente no podemos estar acá por el arroyo, porque está el arroyo ahí. Y por esto. Pero bueno, no sé, estamos esperando la vivienda. Yo digo, bueno, si no, que me den la vivienda y qué sé yo. Pero si no, tengo que ir de vuelta a tierras, a Montegrande, averiguar qué es lo que pasa ahí con la vivienda. Pero siempre que voy ahí me dicen que no, que están con el tema del gas, que no tienen agua, que siempre tienen una cosa. Muchas gracias, Susana. Punto final para esta edición de Canal 4 de 6 a Noticias.